Cada vez que el CF Montreal anota un gol en el Statsaputo, un poderoso sonido resuena por todo el estadio. Es la campana estrella del norte, un símbolo único que conecta al equipo con la rica historia de su ciudad. Pero, ¿cómo llegó esta tradición a ser parte del club? ¡Te lo contamos aquí! Todo comenzó en 2015, cuando Anthony Litzy, fundador de la barra de aficionados 1642MTL, buscaba una manera de celebrar los goles del equipo de una forma especial, inspirado por su esposa, quien recordó que Montreal es conocida como la ciudad de los 100 campanarios, decidieron hacer algo inolvidable. Así nació la idea de la campana. Juntos, adquirieron una auténtica campana de hierro fundido de 700 kilogramos y 44 pulgadas de diámetro. Esta impresionante pieza fue bautizada como Estrella del Norte, un nombre que refleja el espíritu y el orgullo de Montreal. Desde entonces, la Estrella del Norte suena cada vez que el CF Montreal marca un gol en casa, uniendo a los aficionados en una explosión de emoción. La campana no solo es una celebración, sino también un homenaje a la herencia cultural de la ciudad. A lo largo de los años, diversas personalidades han tenido el honor de tocar la campana, incluyendo figuras como el campeón de boxeo Jean Pascal. Este gesto simboliza la conexión entre el equipo y la comunidad que lo apoya. Hoy, la Estrella del Norte no solo es un sonido inconfundible, sino también un recordatorio de lo que significa ser parte de la familia del CF Montreal. Así que, la próxima vez que escuches su poderoso sonido, sabrás que no solo celebra un gol. ¡Celebra el alma de Montreal! ¿Qué te parece esta increíble tradición? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias de fútbol y cultura.